La vida de Carlos el Chacal, venezolano con tres cadenas perpetuas en Francia. Es venezolano y su verdadero nombre es Ilich Ramírez Sánchez. De todos modos, pocos lo conocen así. En cambio, su apodo, Carlos el Chacal, resuena en muchos puntos del planeta. El Chacal, quien llegó a ser el criminal más buscado del mundo, tiene una colección de sentencias en Francia, entre ellas, tres cadenas perpetuas por una serie de atentados perpetrados en las décadas de 1970 y 1980, con saldo de más de 2.000 víctimas, entre heridos y fallecidos. En esos años, se hizo famoso por ser el autor de una seguidilla de atentados que causaron pánico en Francia principalmente y otras partes de Europa. Lo hizo en nombre del Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, cuyos seguidores convirtieron a Ramírez en uno de los militantes más temidos de la historia. Tanta notoriedad obtuvo que la prensa comenzó a apodarlo con el nombre del personaje ficticio del terrorista protagonista de la novela de 1971 de Frederick Fawcett, The Day of the Chacal, El Día del Chacal. Pero, ¿cómo llegó este venezolano de 71 años a luchar por la causa palestina y a convertirse en un autoproclamado revolucionario profesional? Antes de responderte, en Streaming Channel debemos aclarar que bajo ningún concepto hacemos apología del delito, simplemente nos limitamos a crear contenido sobre hechos, personas y acontecimientos que causaron un impacto mundial en la vida real y lo hacemos con fines de aprendizaje histórico. Ahora sí, continuemos. De Caracas a Europa. Ramírez nació en 1949 en Michelena, estado Táchira, Venezuela. Su padre era un adinerado abogado caraqueño, militante activo del Partido Comunista de Venezuela y de ideología marxista, lo que explica el origen de su nombre y el de sus hermanos, Lenín y Vladimir, en honor a Vladimir Ilyich Ulyanov, alias Lenín. Los hermanos Ramírez estudiaron en Londres y en 1968 los dos mayores viajaron a Moscú, donde asistieron a la universidad por dos años y donde comenzó su simpatía con la causa palestina. Pero a principios de la década de los 70, Ilyich fue expulsado de Moscú por excesivos desórdenes en la Universidad Patriz Lumumba, motivados por la continua celebración de fiestas con mujeres y licor a la que estaba acostumbrado, por lo que Ilyich decidió pasar a la acción y fue a Jordania a entrenarse militarmente en un campamento del FPLP. Según contó en una biografía, fue allí que el líder del brazo armado del FPLP, Wadid Haddad, le confirió como seudónimo de combate el nombre de Carlos. De Jordania regresó a la capital inglesa con su madre y sus hermanos y se dedicó a realizar tareas de inteligencia para el FPLP. Su primer ataque. Carlos se entrenó con un atentado escalofriante. Su blanco fue el empresario británico Joseph Sieff, una prominente figura de la comunidad judía, dueño de la cadena de tiendas Marks & Spencer y líder de la Federación Sionista de Gran Bretaña. El 30 de diciembre de 1973, Ramírez llegó a la casa de Sieff en el acaudalado barrio londinense de St. John's Wood y le ordenó a una empleada que lo llevase hasta donde estaba el dueño de la casa. Encontró al empresario en la regadera y le disparó a la cara con una pistola Tokarev. Luego huyó, no pudo realizar más disparos porque su arma se atascó. La bala dejó a Sieff inconsciente, pero no lo mató. En 1974, Ramírez se mudó a París. Fue en Francia donde cometió la mayoría de los atentados que lo convertirían en uno de los fugitivos más buscados del mundo y llevarían a su famoso apodo. El Chacal, como líder de una célula armada del FPLP, Carlos participó en ataques con carros bomba contra las redacciones de varios periódicos en París. Pero el atentado más notorio que se le atribuyó en 1974 fue el del asalto a la embajada de Francia en La Haya, en Holanda, durante el cual el embajador y 10 personas más fueron mantenidas rehenes por 5 días. Si bien ese secuestro fue llevado a cabo por un comando del Ejército Rojo japonés, un grupo ligado al FPLP, las autoridades francesas consideraron que Carlos fue el autor intelectual. Unos meses después, Ramírez protagonizó un escape de película cuando un grupo de policías franceses fue a detenerlo en un apartamento donde se hospedaba con su seudónimo de Carlos Martínez. El venezolano que tenía 26 años y manejaba 6 idiomas, en ese momento compartía un departamento con varios estudiantes sudamericanos en la calle Toulouse, en el barrio latino de París. Agentes de la Dirección de Vigilancia del Territorio, DST, por sus siglas en francés, dieron con él tras detener e interrogar al libanés Michael Moucarval, líder del FPLP, quien declaró que el verdadero jefe era Carlos. Tres policías de la DST fueron con Moucarval al departamento, donde encontraron al sospechoso en medio de una fiesta con amigos. No obstante, Ramírez estaba armado y logró disparar contra los agentes y huir. Dos de los policías y Moucarval murieron, crímenes que eventualmente llevarían a Carlos a recibir su primera cadena perpetua, años después, cuando finalmente fue arrestado. La OPEP. Pero antes de que eso ocurriera, el revolucionario de profesión, como el mismo se define, llegó a perpetrar una larga lista de sangrientos atentados. Sin duda, el más espectacular fue la toma de la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en Viena, Austria, en 1975. Un comando liderado por Carlos tomó como rehenes a 42 personas, incluyendo a los 11 ministros de petróleo de los países miembros, y los llevó en avión por varios países del norte de África, hasta finalmente liberarlos en Argelia. Años después, desde una cárcel en Francia, Ramírez aseguró que ese operativo fue ordenado por el líder libio, Muammar Gaddafi, quien quería presionar a Arabia Saudita y a Estados Unidos, que se habían aliado en un juego sucio para bajar el precio del petróleo. «Tácticamente no salió como habíamos planificado. Fue un fracaso. Estratégicamente fue un éxito extraordinario», dijo a la agencia de noticias EFE. En los años 80, mientras lograba eludir con éxito a las autoridades a pesar de estar en la lista de los sospechosos de terrorismo más buscados del mundo, siguió cometiendo atentados, principalmente con explosivos colocados en automóviles, trenes y estaciones de tren en París, y Marsella, que dejaron 11 muertos y casi dos centenares de heridos entre 1982 y 1983. Por estos crímenes, recibió su segunda cadena perpetua en 2011. Pero, ¿cómo fue atrapado? Ocurrió en 1994, 20 años después del primer intento fallido por detenerlo. Ramírez estaba en Sudán, donde había recibido refugio. Desde la caída de la Unión Soviética, a comienzos de los años 90, concentraba sus acciones al Medio Oriente. La madrugada del 15 de agosto de 1994, Ilyce Ramírez fue secuestrado en Khartoum, capital de la República de Sudán, por su propia escolta armada, que lo trasladó a un aeropuerto privado y lo entregó a miembros encubiertos de la policía francesa, quienes perpetraron el secuestro, sacándolo del territorio sudanés por la fuerza y violando todo derecho internacional. En un primer momento no se identificaron ante el apresado, lo redujeron por la fuerza con el consentimiento del gobierno de Sudán, lo montaron en un avión y lo trasladaron a Francia. Ramírez Sánchez está encarcelado en la maizón central de Poissy. Anteriormente, estuvo preso en la prisión de Claire Rox y en la prisión de Lesanté, de París. En el año de 1997, Ramírez Sánchez fue condenado a cadena perpetua por los homicidios de dos policías franceses y un ciudadano civil árabe ocurridos en 1975. El 7 de noviembre de 2011, se inició un nuevo juicio contra Ramírez, donde fue acusado de la muerte de 11 personas y cerca de 150 heridos, además de cuantiosos daños materiales entre 1982 y 1983 en territorio francés. En esta nueva oportunidad, fue juzgado por cuatro atentados perpetrados por el grupo Carlos. A su mando, fue sentenciado la noche del jueves 15 de diciembre de 2011 a la pena de segunda cadena perpetua, con un plazo mínimo de 18 años en prisión, para poder solicitar cualquier beneficio procesal. En el juicio, Carlos el Chacal reivindicó ante el tribunal, 1.500 muertos, 80 de ellos con sus propias manos. Negó, en cambio, toda implicación en esos cuatro atentados, que causaron 11 muertos y cerca de 150 heridos en París, en dos trenes, París-Toulouse y Marsella-París, y en una estación ferroviaria en Marsella. En octubre de 2016, Illich Ramírez fue convocado a un juicio para marzo de 2017 por un ataque con Granada contra un centro comercial en París, en el que murieron dos personas y 34 resultaron heridas. Finalmente, sumó una nueva cadena perpetua a su colección de condenas, en Francia. Revolucionario. Como en su juicio anterior, Ramírez negó los cargos que se le imputaron. Lo hizo a través de su abogada, Isabel Contant-Peyret, quien desde 2011 también es su esposa. Según la agencia francesa de noticias AFP, Ramírez realizó varias intervenciones durante su comparecencia, criticando la falta de democracia en Francia, en comparación con la de su país, Venezuela, donde afirmó, existe con la revolución bolivariana una verdadera democracia participativa. Su admiración por el gobierno venezolano es recíproco. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez criticó su detención y dijo que fue en verdad un luchador revolucionario. No obstante, Vladimir, el hermano de Ramírez, informó que el país sudamericano nunca pidió su extradición, como solicitó el Chacal. Si bien es considerado un terrorista por Francia, Israel y los Estados Unidos, otros estados, tales como la antigua Libia cadafista, Argelia, Irán, Siria y Palestina, lo consideran un héroe de la causa antisionista. En una de sus últimas declaraciones, en octubre de 2018, el Chacal habló desde la cárcel sobre su futuro y su posible puesta en libertad. Este revolucionario de 71 años tiene claro su objetivo si logra su libertad. Voy a volver a Venezuela y limpiar el país. Hay que eliminar la escoria, afirmó en ese entonces. Si te gustó esta historia, dale me gusta y deja tu comentario aquí abajo. Por último, suscríbete a nuestro canal, donde cada semana publicamos nuevo contenido de interés para ti. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.